Amigos de la lata tenemos un nuevo unboxing, después de lo que tuvimos la vez pasada la gente se prendió y dijeron si si queremos más de Dragon Ball y hoy tenemos dos figuras, podremos llamarle dos versiones de Goku, dos versiones Saiyajin que queremos mostrarles, vamos a comenzar con la primera que apareció en el universo de Dragon Ball, estamos de acuerdo? osea de estas dos, la primera que apareció fue esta, como se llama? si es el Super Saiyajin fase 3, hoy vamos a abrir dos, el Super Saiyajin fase 3 y Gogeta, comencemos con la primera, la fase 3 del Super Saiyajin, esta es una figura que esta hecha por los señores de Crane King y Van Presto y aquí aparece como las otras versiones que hay, tienen la fase 3, tienen la fase 4, tienen este Goku Black y esta de Dios no? la de Dios Supremo, bueno esa es la de Scorpion, hoy vamos a abrir la de Super Saiyajin fase 3 que fíjate a mi me gusta mucho pero es como que de la que menos salió no? como que apareció y desapareció así en la misma temporada y no la volvieron a revisitar y ya, minche Goku le valió madre, se la salta, osea no le importa eso pero aquí lo tenemos, son estas figuras que ya hemos abierto de esta misma marca que son de plástico y que son armables de una forma bastante práctica, ahí lo tenemos, parece un espermatozoide no? de Saiyajin, así son los espermatozoides de Saiyajin aquí están las diferentes partes, es muy práctico, la verdad es que es bien práctica para armar y está bien chida, aquí obviamente tenemos las piernas y vamos a unirlas, solamente es en ensamblar, es como un rompecabezas, bastante práctico está en la posición del Kamehameha, ahí haciendo la bola de poder en sus manos y ahí está la segunda parte del torso y la tercera parte es simplemente la cabeza aquí debe de bien a la hora de embonar para que no estés neciando por un lado cuando en realidad es por otro, entonces ahí debe de embonar bien vamos a unir primero la cabeza con el torso, ahí está bien unido, ahí está con su cuello super mamey y sus pelos, la cabellera super amplia y finalmente le ponemos las piernas y ahí aparece la fase 3 del super Saiyajin de Goku, la verdad es que lo entiendo a Goku seguramente con esta cabellera es muy difícil estar peleando y si le dan un jalón de pelos pues luego que hace no? esta digamos que es la última fase no? según yo en cabello güero esta es la última fase y ya después empieza a cambiar de tinte no? porque nosotros lo valemos también, aquí está con su cara de pocos amigos enojado a punto de hacer este Kamehameha y con todos estos pelos que le llegan hasta las pompas incluso es un plástico rígido a la hora de estarlo ensamblando o sea si pica cañón o sea si duele, si lastima mientras un Goku-sazo a alguien lo matas, si le saca sangre por lo menos y bueno aquí aparece esta base que es una base muy muy sencilla pero también muy práctica es simplemente aquí y listo se queda paradito, aquí ya no importa tanto el balance que tenga en el peso con esta base te hace un super paro para que se sostenga por si solo está buenísimo pero estamos haciéndoles este paquete de unboxing al doble y tenemos otro personaje que ha tenido diferentes apariciones e inclusive diferentes versiones a lo largo de la serie porque si, si ustedes están familiarizados y si no se los digo, una de las cosas que pueden hacer estos personajes de Dragon Ball es hacer una fusión o sea combinar sus poderes y su personalidad a la hora de juntar los dedos, etc, etc, se combina no solamente su físico, no solamente su poder y no solamente su personalidad sino todo al mismo tiempo Super Saiyajin Dios Gogeta, esta es la versión Gogeta en Super Saiyajin Dios con el pelo azul como le caracteriza a esta fase y la combinación de Vegeta y el señor Goku es una de las más poderosas obviamente, ya cuando Goku y Vegeta de plano están bien imbéciles y no pueden contra su rival, dicen sabe que por el bien común es hora de que unamos el poder de Kakaroto y del príncipe Saiyajin, inclusive haciendo versiones muy chistosas de que no lo lograron bien pero bueno, esta es una de las más chidas, es una de las que más recordamos esta figura solamente es formada por dos partes, la parte del torso y la parte de la cintura y así de sencillo se une y ahí aparece con esta personalidad combinada, si lo pueden ver desde el físico, la cara, pues no termina de ser ni Vegeta ni termina de ser Goku sino ambos dos y el pelito más vegetesco, es que también Goku tiene muy parecido cuando se convierte en Super Saiyajin pero si, el color por lo menos ahí aparece y lo que lo caracteriza en este anime y por lo que lo podemos reconocer mucho más es por la vestimenta, este chalequito que es prácticamente exclusivo de la fusión que hacen pues ahí está con sus cuadritos, su pack y está en guardia para cualquier problema, pues luego luego no este miren, si se puede sostener por sí mismo pero tiene como un refuerzo para que se lo ensamblemos de este lado tiene ahí la figura justamente del pie, de esta forma puede estar mucho más seguro y que esté en guardia es más grande en este caso la figura de Gogeta, ¿por qué? ah pues es que déjenme decirle que lo hacen distinto un desarrollador distinto, este lo hizo la marca de juguetes Bandai que es una de las más famosas y de las que tienen más tradición a lo largo de todo este tiempo haciendo figuras desde la época o inclusive antes de los caballeros del zodiaco y demás digamos que también pueden comparar las dos versiones estas de Bandai son mucho más grandes que estas de Kranekin, las de Kranekin son más pequeñitas y estas son más grandes, fuera de eso la verdad es que no le noto ningún cambio en la manufactura o sea es el mismo tipo de plástico, en alguna parte está como maleable, la definición, la pintura todo es padrísimo, todo es muy chido o sea ahí lo tienen, ¿cuál versión les gustó más? ¿el azul, Gogeta o Super Saiyajin 3? y esta es la primera que abrimos con el traje completo de su entrenamiento desde que era chamaco bueno ahí lo tienen ustedes, díganme por favor, ya les haremos la presentación con la familia completa mientras tanto ahí lo tienen y díganme cuál les gustó más yo soy Alex Montiel, síganme en las redes sociales, pasen el chido y nos vemos en el cine, bye ¡Suscríbete al canal!